Hola. Hola. Hola, soy Ana Redmún y voy a hacer el taller con Mogalpón, con la asociación. Bueno, a ver que salga bien todo. Si no veis bien lo que es la prenda o algo, me avisáis. Voy a echarlo un poquito más para atrás porque así igual se ve más, hay más campo de visión. Bueno, y no puse el micro, espérame, voy a poner el micro porque así se lo va a escuchar mejor seguramente. Bueno, vamos a ver. Bueno, espero que se me escuche bien y hola a todos y allí voy, ¿vale? Voy a explicar cómo descoser el pantalón, aunque ya lo puse en el vídeo, pero lo voy a volver a explicar. Y este está torcido otra vez. Bueno, tengo el pantalón este y lo que vamos a hacer es una falda. Lo que tenéis que hacer primero es con, por ejemplo, un descosedor. Yo lo descoso con este, no se llama descosedor, se llama abrojales, pero bueno, ahora también le llaman descosedor. Y yo siempre descoso con eso porque me es más cómodo. Entonces lo que tenéis que hacer es descoser lo que es entre pierna, todo por abajo y el bajo. Yo lo que hago es descoserlo en vez de cortarlo. ¿Por qué? Porque si no quito centímetros de costura y después a lo ancho igual no te da para poner lo que es la falda después terminada. Estoy un poco nerviosa, no sé si se nota, pero bueno. Vale, yo descosí ya previamente el pantalón porque si me pongo a descoserlo en directo se tarda bastante. Entre la remalladora que traen y tal, los pantalones que se compran, al final se tarda más. Entonces voy a darle la vuelta. Vale, este es el pantalón, ¿vale? Está descosido. Yo lo que hice ya es, voy a poner los dos lados, o sea, los costados del pantalón, lo que es bolsillo trasero con bolsillo trasero, lo pongo junto. O sea, lo pongo así. No sé si lo veis, si me estoy explicando bien. También, para lo que es unir, para unir lo que son los laterales de la prenda, que va a ser la falda. ¿Veis? Yo lo que hago es poner unos alfileres. O se puede hilvanar. Yo siempre cojo para hilvanar este hilo que se llama hilo de hilvanar y que se rompe fácil porque así lo descoséis lo que es el hilvan mucho más rápido. Y uso dedal siempre. No sé vosotros, pero yo uso dedal. Yo en este caso le voy a poner alfileres. No lo voy a coser porque si no tardamos más. Y aguja. Vale, aguja con el hilo. Hombre, si queréis puedo un cachito. Hilvanar, si queréis. Pero bueno, le voy a poner lo que son alfileres. Bien, ¿cómo coserlo? Sabéis que, bueno, a lo mejor no lo sabéis. Los patrones de pantalón siempre tienen lo que es el tiro, ¿no? Este tiro, evidentemente, no lo podéis coser por aquí. No sé si lo veis bien. Porque si no, os va a quedar un pico para afuera lo que es la falda después. Y eso no lo queremos. Entonces, la línea de la cremallera que tenemos, ponéis a lo mejor una regla o así. Y bajáis recto. Hasta donde dé recto. No sé si veis los alfileres que bajan un poco así, recto. Entonces, lo que es... Perdón, que el cable se lía un poco. Se baja así todo recto, ¿no? Yo voy a ponerle alfileres y después nos vamos a la máquina para coser. No sé si tenéis alguna pregunta o algo. Si tenéis alguna pregunta, me lo decís. Ahora mismo estoy súper nerviosa, ya os lo digo. Pero bueno, para todo de una primera vez. Me está temblando el pulso, vamos. Para tocar panderetas, como quien dice. ¿Veis bien la prenda? Si no, bajo la cámara, ¿eh? Bajo la cámara o así. Bueno, podéis... Es que no sé qué más deciros. Hasta que tenga esto, no vamos a la... Bueno, yo voy a usar una máquina plana. Uso una alfa. Inicia de estas. Que me regaló mi padre. Y es mi mayor tesoro ahora mismo. Porque aparte de algo personal, ya hago muchas cosas con ella, ¿no? Entonces... Eso. Y después, yo tengo remalladora, no sé vosotros. Si no, lo podéis hacer una puntada de sobre hilván o así. A mano. Sobre hilado, vamos. Y eso. No sé qué más contaros. Bueno, no sé si queréis saber algo. Cómo hago las cosas o materiales o... Mañana vamos a pintarlo. Voy a hacer algo sencillo para no tardar mucho. Porque si no... Claro. Hacer un directo que tarde tanto igual os aburre o así. Entonces... Bueno, os voy a explicar también la parte de atrás. También es igual que la de adelante. Hay que hacer una línea recta. Así. Quitarle este pico. Porque si no, no os va a quedar el pico para afuera. Va a quedar ahí algo raro después. Y no queremos eso. Esta es la parte de atrás, ¿ves? Que tiene más... Hacéis así... Yo lo que os digo. Es mejor primero hilvanarlo y probarlo. Yo, claro, es que yo ya le puse alfileres y lo probé para ver más o menos cómo quedaba. No vaya a ser que tengáis que cogerle más o que os quede una bolsita o un pico así para afuera. Y tengáis que poner... Meterlo más, vamos. Coser más hacia adentro. No sé si veis bien. Si no veis bien, me lo decís. Y bueno, también... Primero hacéis los costados, ¿no? Lo hilvanáis, lo probáis. Y también miráis la medida, como lo queréis. Yo, ahora mismo, voy a hacer solo los costados. Porque después tendré que probarla y tal. Y mañana os enseñaré bien cómo me quedó, ¿vale? Haré una foto y la pondré en el perfil o, bueno, en la historia o algo para que sepáis cómo queda. Yo la voy a coser hasta abajo. Es un pantalón pitillo. No sé si me va a entrar de abajo o no. Si no, lo que voy a hacer yo es descoser hasta aquí. Lo he cosido. Y a lo mejor la dejo abierta. ¿Vale? Eso ya se irá viendo. Tengo que probarla y tengo que mirar a ver cómo queda. Voy a... Bueno, vamos allá. Vamos a coserla. Voy a... Porque tengo que girar la cámara. Pero... A ver, esperad. Vamos a quitar esto por aquí. Vamos a poner aquí los de los alfileres. Esto por aquí. Esto vamos a ponerlo por allá. Es un poco rollo hacer un directo de varias partes, ¿eh? Ya. A ver. Voy a ver que salga bien. Hola. A ver que salga la máquina. A ver. No sé si así veréis bien. Voy a probar a ver si veis bien. ¿Veis bien así cosiendo? ¿Sí, no? Yo pienso que sí. A ver. No sé si bajar un poco la cámara. Aunque creo que no me va a dar para bajarla. Bueno. A ver si yo no estorbo en medio. Bueno, yo ya la enhebré en negro. Siempre podéis hacer de colores la prenda, ¿eh? En el hilo. No tiene por qué ser del... Del mismo hilo, me refiero. Vale. Bueno. Bueno. Os voy a dar un consejo. Se va a escuchar muchísimo el ruido de la máquina. Entonces, a lo mejor es mejor que bajéis el volumen de lo que es la cámara, ¿vale? O sea, del móvil, me refiero. Porque se va a escuchar, pero muchísimo. Ya os lo digo ahora. Que igual os deja sordos. Yo os aviso. Allá voy, ¿vale? Voy a quitar este alfiler. Y por cierto, los alfileres... A ver. Yo es que ahora los puse un poco a correr y tal. Pero es mejor que siempre los pongáis para quitar fácilmente, ¿vale? Yo ahora mismo los puse al revés. Pero bueno, no pasa nada. Allá voy. Me pasa bastante. Así que tampoco... Si tenéis alguna pregunta, bueno, me decís, ¿eh? Sin problema ninguno. Veis, yo estoy yendo... Ahora mismo estoy yendo por la costura que descosí. Y así, siempre voy a tener el mismo ancho que tenía al principio del pantalón. O sea, sí, ahora va a ser falda, pero bueno, va a ser el mismo ancho. Así me aseguro que me va a servir. Si yo lo corto, después tengo que... O sea, le quito un centímetro más, le tengo que otro centímetro quitar, porque es el cosido. O se puede remallar solo y hacer medio centímetro o así. Bueno, no sé si veis que aquí al lado tengo los alfileres. No sé si se ven, pero los tengo aquí al lado y así voy quitando y ya los voy poniendo en su sitio. Sí, se puede hilvanar primero. Primero lo podéis hilvanar. Si os es más cómodo, se hilvana y después lo coséis y después quitáis el hilván y listo. El hilván siempre de un color que se vea bastante. Por ejemplo, si coséis en negro, o sea, si hacéis una prenda en negro, no pongáis un hilván en negro. Porque si no, después para quitar el hilván os va a ser un poco complicado. No lo vais a ver bien, vamos. ¡Uy! Bueno, pues se atascó. No pasa nada. Esto suele pasar con pantalones vaqueros. ¡Ay, ay, ay! Pues esto nada, se quita aquí lo que se ha enganchado. Y listo. Pórtate bien, máquina, que estoy en un directo. Igual enganché el alfiler. Posiblemente, porque están por abajo. Bueno, no pasa nada. Ahí, a ver. Importante. No pongáis los alfiler como lo estoy haciendo yo. Pero bueno. A ver. ¿Algún truco para que no se te tuerza la costura en la máquina? Bueno, pues tensarla bien. O sea, ahí coger bien lo que es la prenda y así. La verdad, yo no coso recto nunca. Pero bueno. Me cuesta coser recto, me refiero, ¿eh? No sabes usar máquina de coser. Vale. ¿Qué queréis? ¿Que dé un taller para... Para saber usarla? Si queréis os doy uno, ¿eh? Es fácil, ¿eh? La máquina es fácil. Es coger el tranganillo y venga, pa'lante. Y después a mí me dice, vamos. Y después tienes tus prendas hechas por ti y es... Vamos, que nadie las lleva igual que tú y es una gozada. Bueno, para mí. Que soy muy friki de esto. Me encanta diseñar y hacer movidas. A ver. No, pero es fácil, ¿eh? Yo cuando empecé también, buf. Mira que... Me peleé con la máquina, vamos. Porque, claro, al principio no saber... Aparte no fui a clase sin nada. Me la regaló mi padre y le dije, venga. Vamos a empezar a coser. Se me trababa la aguja, se me quitaba el hilo. La canilla no la hacía bien. La canilla es lo que lleva abajo. Bueno, después os la enseño. Y, bueno. ¿Qué vas cogiendo experiencia? Yo empecé a coser y después me metí en el ciclo de patronaje. Y ahí aprendí algo más, evidentemente. Porque también había costura. Pero bueno. Que tampoco cosíamos mucho allí, ¿eh? Ya sabéis cómo son los ciclos. Lo que aprendí mucho es por internet. Por un señor que se llama Hermenegildo. Es verdad, ¿eh? No es coño. Parece mentira, pero... Pero no. Vale, ahora os voy a remallar un cacho. Para que veáis la remalladora. Como es y cómo va. A ver. Ah, vale. Enseño. Vale, mira. Lo voy a enseñar ahora. Porque no la voy a volver a usar. Bueno, sí. Bueno, no. No la voy a volver a usar. Porque tengo que probarlo. Entonces voy a... Igual la basta la dejamos para mañana. Y pinto también mañana. Porque la basta es... Bueno, o lo hago yo y os explico cómo es y ya está. No hay problema. A ver. ¿Cómo se enhebra? Vale. Voy a quitar el hilo. ¿Vale? A ver si lo veis bien. Porque este hilo, evidentemente, no puede ir aquí arriba. Porque balancea y se cae. Entonces, yo lo pongo aquí atrás. No sé si lo veis. Mierdas. A ver. A ver. Ahí. Ahí igual mejor, ¿no? Bueno. O no. Sí, ¿no? Bueno. El hilo se pasa por aquí. A ver si lo veis. A ver, no. No, no sé si se va a ver bien. ¿Lo veis bien? Bueno. Se pasa por aquí atrás. Se mete por aquí. Lo que... O sea, a ver. Por aquí. Se sube por aquí. Se baja. Se va para atrás. Se engancha en este. ¿Veis algo bien? Se ve. Vale, bien. Joder. Y bueno. Yo... Bueno. La overlock para enhebrar sí que es más rollo. Tiene tres hilos y tal. Pero bueno, después os lo enseño. Este... Bueno, yo tengo una pinza de estas que va muy bien para enhebrar las agujas. Sobre todo el del overlock que tiene más de una. Entonces, si queréis... Bueno, a ver. No hace falta. La plana no hace falta, evidentemente. Pero bueno. Y se pone por aquí. Y se va hacia atrás. El hilo siempre hacia atrás. Porque si no se quita de lo que es el sistema este. Y la canilla va aquí abajo. No sé si lo estáis viendo. La canilla... Esto es una canilla. Y a esta canilla tienes que ponerle el hilo. Y el hilo se pone... No sé si queréis que os enseñe. Voy a coger una vacía y os enseño. Si os enseño todo ya... Bueno, aunque... Igual me estoy enrollando más, ¿eh? Si no, a decirme para. Ay, que no tengo una vacía. No he tenido las vacías yo ahora. Esperar que vacías tengo que cogerlas. Yo tengo estos. Cojo una vacía. Una cualquiera. Se pone aquí. Si lo veis. Hay que darle para aquí, para la derecha. Y esto hay que también darle para afuera. Y lo que se hace... Bueno... Se pone en esta cosa que veis aquí. Y se le da una vuelta. Bueno. Tensándolo y que queda ahí tieso. ¿Veis? No sé si se ve bien, pero bueno. Lo que se hace es engancharlo en la canilla. Haciendo así. Unas cuantas vueltas. Así es mejor. Unas cuantas vueltas. Os lo digo de... Porque es mejor. Y se aprieta el pedal. Y entonces ya se enrolla. ¿Veis? Se enrolla la canilla. No sé si me escucháis, pero bueno. Ahora ya la hago entera. ¿Por qué? El negro lo uso mucho. Bien. Esto se quitó. Pero bueno, no pasa nada. Y ya está. Que pare. Y bueno. Sí, está bien hecha. ¿Cómo saber si está bien hecha una canilla? Cuando tú tiras del hilo y no se mete para dentro. O hay así como irregularidades en la forma de cómo está la canilla. O sea, hilada. Hilada. Bueno. Ahí está. Y este se vuelve para aquí. Bueno, no sé si lo expliqué bien o entendisteis o... Esto es mejor practicarlo. Pero bueno. Y ahora... Y ahora... Y ahora tengo que meter esto que lo dejé en donde lo dejé yo. Aquí. Y esto, 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 el hilo se mete... O sea... Se me ha escapado. Lo que son los nervios, chicos. A ver, ven aquí. No pasa nada. Esto suele pasar. Este es nervioso o no. Así que... Vale. Esto, la canilla se mete aquí y siempre el hilo hacia abajo. ¿Vale? ¿Vale? Y para arriba. Y ya está. Y ya está. Bien. Ahora vamos a seguir con la prenda porque esto no estaba previsto. Pero bueno. Sí, tiro con todo. Ay, ay, ay. Vale. Ahora vamos a la overlock. Como veis, aquí la overlock. No sé si la veis bien. Esperad. Se está girando el móvil y se me va a caer. Esto es un coñazo, sinceramente. Tenía que tener varias cámaras, entonces ya estaba. A ver. ¿Así veis bien? ¿Veis bien la máquina? ¿Queréis verla por dentro? Mirad. Por dentro. Uno, dos. Bueno, tiene hasta cuatro hilos. Yo solo le pongo tres. Pero el cuarto no hace mucha falta. Entonces. Pues eso. Esto es la máquina por dentro. No sé si la veis bien. Vale. Pues este hilo va por el lado amarillo. Va todo por donde pone puntos amarillos. Aquí hay una aguja que tienes que tirar para atrás. Engancharlo atrás. Y meterlo por el ojo de la aguja. Y hacia arriba. Se mete hacia arriba. Se gira. Y para atrás. Bueno. No sé si me entendéis. Pero bueno. Después el rojo por el rojo. Que este no tiene mucha ciencia. Y después el verde por el verde. Y por este lado. Y después se mete en la aguja. Y ya estaría. O sea. A ver. Tampoco tiene mucha ciencia. A ver. Es un poco coñazo. Las industriales son peores que esta. Esta. La cogí. Bueno. Esta sale en el Iden. La Singer esta. Y está bien. La verdad. Está bastante bien. Hay otra. Que se llama Silvercrest. Que es la que tuve antes. No la cojáis en la vida. O sea. No la compréis. Así. Básicamente. Seguir un esquema. Sí. Es como un esquema. Básicamente sí. Solo. Que. El amarillo. Lo que es esta aguja. Sí que es un poco más. Complicada. Porque tienes que. A ver si se ve. No. Es que no se ve. Nunca se ve el gancho. Tienes que tirarlo para atrás. Que se te enganche. Y hacia. Y hacia. O sea. Llevarlo otra vez. Hacia adelante. Y meterlo por la aguja. Bueno. Ya os explicaré otro día. Mejor. Más detenidamente. Vale. Voy a hacer. Un poco lo que es. La puntada. Para que veáis. Voy a cortar esto. Bueno. Ya veis que está. Está cosido por aquí. Eh. Por cierto. Que se me olvidaba una cosa. Eh. Una buena. Buf. Eh. Claro. Una buena. A ver. Esta no sale mala. Y está en el Lidl por 150. Una cosa así. Las buenas. Pues 300. Hay de 600. Las industriales. También por mil y pico. Depende. Hombre. De coger. Si quieres cogerte una buena. Eh. 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 Mejor. Metales industriales. Porque vamos. Como esa es ninguna. Ya lo digo así. Eh. Bien. Antes de. De overlockar. A mí se me olvidaba. A ver. No voy a encender ahora la plancha. O queréis que la enciende. Porque. Para planchar. Bueno. A ver. Igual. Vale. Para planchar. Os lo explico así. Aquí. Espera. Vale. Esta es la costura. ¿No? Esta es la costura. ¿Veis que la costura se abre en dos mitades? A ver. Ah. Sí. Se abre en dos mitades. No sé si lo percibís. Entonces. Aquí hay que abrir. Con la plancha. Y plancharlo. Por el revés. Y después por el derecho. No sé si me explico bien. O sea. Se abre la costura. Se plancha bien. Y pues. Se le da la vuelta. Se vuelve a planchar. Y después es cuando. Se le pasa la remalladora. ¿Por qué? Porque hay que asentar las costuras. En esta prenda. Que ya ha sido cosida y planchada. Bueno. Puede pasar. Pero. Sí. Qué trabajo. Pero. Es para que quede bien la prenda. Es para asegurarse. Que te asiente después. De que. No queda. Después unas arrugas raras. O la costura se note demasiado. Vale. Guay. Y. Y todo eso. ¿Vale? Ahora voy a hacer un cachito. Y. Voy a empezar por arriba. Porque igual abajo. Tengo que. No sé. A ver si me. A ver si me sirve lo de abajo. Pero bueno. Vale. Voy allá. Aviso. Esta también hace ruido. Y creo que más. Mi mamá. Tengo el hilo por aquí. Esperad. Ahí. Esta. Hay unas que. O sea. Tienen ya la cuchilla. Entonces te va cortando la tela. Si tienes miedo a que te corte la costura. O cualquier historia de estas. Se le puede quitar la cuchilla. O sea. Se le pone para arriba la cuchilla. Y. Y listo. O si es una costura. En plan. Complicada. Que no quieres que se te corte. O sea. Por ejemplo. Una curva. Muy curva. Y no quieres que. Cortar. Pues. Mejor que la. Que la quites. Y te asegures. Allá voy. ¿Eh? Ay. Tengo que ponerla por dentro. Si no. No me corta. Ay. Bueno, voy hasta aquí porque igual como veis esto esto es bastante justito para después andar entonces seguro que tengo que descoserlo voy a probarlo, voy a medirlo y tal y cual y lo hago y mañana os lo enseño ¿vale? como queda porque si no es mucho tiempo de directo creo la remalladora es una gozada la remalladora ahora os enseño como queda y bueno os digo las industriales son mejores porque hay unos que tienen puntada de seguridad que es básicamente ¿veis esta camiseta? a ver esta camiseta ¿no? pues estas también yo quería que me hiciera esto en plan que por aquí sea remalladora y por aquí te hagas estas dos puntaditas que son muy monas y no tienes que coser primero una y después otra paralelamente o sea primero yo por ejemplo si quiero hacer esto tengo que primero overlockar ¿no? o sea pasarle la remalladora y después coser con la plana que me quede paralelamente como está esto dos veces y es complicado o sea yo solo digo que es complicado que te quede igual me refiero vale que este lado no fue fue este vale esto se corta este pico de hilo que queda por aquí y veis que queda remallado no sé si se percibe bien el negro la verdad en la cámara pero bueno que es una gozada vamos la overlock pero bien vale pues lo dicho no sé si me expliqué bien o si me entendisteis bien o tal mañana os enseño como queda exactamente bueno si queréis que os explique lo del bajo os lo explico porque claro veis que yo al descoserlo esto ya tiene las dos líneas entonces vosotros hacéis igual quiero decir si lo descoséis como yo después es meterle las dos cosas así tal y como está veis y cose si fuera ya estaría como tienen las dos líneas marcadas de la anterior costura y como ya fue cosido y planchado pues bueno planchado no sé cómo hacen allí pero supongo así y eso no sé qué más si tenéis alguna pregunta mañana voy a pintarlo ¿qué voy a pintar? os lo voy a explicar bueno os explico así por el aire creo que voy a pintar los bolsillos nada más los bolsillos de atrás me refiero o sea mira veis que es mejor planchar y mira aquí es mejor plancharlo para que no queden estas como se dice como arruguillas o así y mira aquí aquí hay un hilo no mira aquí tengo que darle un poquito más ¿ves? pero bueno no pasa nada que total eso creo que voy a tener que descoser hasta ahí bueno no sé si os ha gustado un pelo por aquí no sé si os ha gustado lo que es la transformación sí sí a ver a ver a ver tendría que plancharlo para que lo vierais bien a ver se ve bien queda mejor puesto de cómo quedó cosida la parte de la entrepierna claro eso es mejor es mejor que lo veáis puesto no sé cómo os puedo enseñar bien ¿sabes? esto queda recto así también puedes ¿qué puedes hacer? descoser hasta aquí y llevar la costura toda bien ¿sabes? lo que es sin esto así pero yo lo hice así yo le quito fotos lo tengo que planchar bien ahora y pasarle la remalladora sí igual puede salir un pico y tengo que meterle más para adentro no lo sé puede ser hay que probar yo siempre digo que hay que probar las cosas y y fijarse date cuenta que tampoco está planchado que no es bien parecía que salía un pico y que cosiste por un por su base o algo así ¿no? sí por la base de la costura de lo que es la la cremallera claro la apertura la puedes dejar lo que quieras o sea cada quien yo por eso dije voy a hacerlo así después lo pruebo yo quería una una falda larga pero evidentemente esto de aquí creo que no me va a dar para caminar entonces lo que voy a hacer es abrirla y no la voy a abrir por los laterales la voy a abrir por donde cosí porque quiero hacer algo diferente bueno quiero transformarla un poco diferente no vamos a ver así y si no igual pues lo que hago es cortar ¿sabes? y que se me vean las piernas y eso vale claro a ver es que esto es muy estrecho yo con esto también me voy a matar bueno voy a hacer un vídeo con esto puesto con esta apertura bueno a ver si me entra y y os mando el vídeo vale a ver ay que bueno bueno pues mañana voy a pintar no sé que voy a pintar o sea voy a pintar los bolsillos pero no sé ni siquiera cómo fotos vale fotos no sé como es que estoy un poco en blanco ahora mismo para pintar esto pero bueno ya ya puedes caminar muy lentamente creo yo pero bueno aún así no sé yo bueno no sé si tenéis alguna pregunta más lo dejo aquí y mañana y mañana sigo que pintaré en plan galaxias pues podría ser no sé estoy un poco en plan que no sé qué voy a pintar con alguna planeta Saturno haría me gusta Saturno sí puede ser a ver de aquí a mañana de nada me alegro que os haya gustado y bueno mañana más y a ver si me animo a hacer más directos así en plan explicando cosillas por ejemplo patrones o así no sé si os apetece saber cómo hacer una falda desde cero o así cosas Sailor Moon sí hombre a ver podría hacer un cosplay de Sailor Moon no lo que pasa ¿sabes qué me pasa? que el material de las telas es caro por eso no hago tampoco tantas historias si no pues sí pero bueno es lo que nos pasa a todos a lo mejor un poquito voto por la vale vale me lo voy a anotar me lo voy a anotar puedo hacer patrones y y es que ahora mismo comprar telas es un poco complicado entonces hago los patrones y después se podría ah para pintar Sailor Moon ah bueno sí pero en la falda Sailor Moon en la falda ah vale sí sí pinta Sailor Moon vale o en una camiseta Sailor Moon así así puedo regalársela a alguien puedo hacer un sorteo de una camiseta pintada de Sailor Moon yo no digo nada si queréis si queréis tengo camisetas aquí la varita sí vale vale yo me lo anoto para la falda esta igual no porque este pantalón es súper viejo y voy a hacerle algo sencillo porque es súper viejo ¿sabes? y me da cosa pintar algo muy elaborado y que a la semana bueno y que se rompa rápido ¿sabéis? es lo que quiero decir entonces siempre intento pintar cosas en que la prenda esté bastante en condiciones porque si no es un trabajo un poco bueno no sé a ver yo qué sé ya me entendéis supongo ¿no? bueno os voy a ir dejando creo que ya estoy dando mucho la 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 vara y no sé cuánto tiempo llevo hablando por cierto yo me estoy escojonada porque estoy nerviosa bueno vale acabo esto ahora y y después yo sé os bueno no me veis a mí pero bueno eh os enseño después cuando cuando termine bien esto os enseño cómo cómo queda hago una foto y todo el rollo la voy a acabar ahora no sé ni qué hora es por cierto las 7 y 10 ya vale pues la acabo ahora y ya os enseño porque así miréis cómo queda y mañana pues a ver le pintaré los no sé igual formas geométricas en colores y fuera así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos mañana aquí en los insime se me va la fin tampoco bueno hasta mañana hasta la próxima hasta la próxima